Bueno, primeramente, desearle a todas las madres, no solamente de Puerto Iguazú, sino de la provincia y del país, un muy feliz Día de la Madre, el día de ayer domingo, 20 de octubre, y bueno, para lograr un mayor acercamiento desde la Unidad Regional Quinta, se ha tomado como iniciativa acercarnos a los principales actores en la sociedad, personas comunes, personas que realizan sus actividades en distintos puntos, en distintos ámbitos, así que le estuvimos haciendo entrega de un obsequio este fin de semana, recordándoles este Día de la Madre a tantas mujeres valientes, guerreras, madres y padres de familia, así que desde la Policía de la Provincia de Misiones, para todas las mamás, un muy feliz Día de la Madre. Bueno, y más allá de este lindo acto que han hecho ustedes, también ha habido inauguraciones, ¿sí? Y otras actividades, Viviana. Sí, bueno, el día viernes ya se puso en funcionamiento la División Infantería Motorizada y Policía Montada, esto pertenece a la localidad de Comandante Andresito, dependiente de la División Infantería Zona Norte, allí ya se puso en funcionamiento el trabajo y la labor de más de 10 efectivos, quienes van a estar trabajando en aquella zona, parajes, zonas urbanas y rurales, restableciendo el orden público. Tenemos cuatro equinos ya trabajando efectivamente en las calles, esto fue a través de, siguiendo los lineamientos del gobierno de la Provincia de Misiones, a través de la Jefatura de Policía, el propio jefe de la Policía de la Provincia, el licenciado José Masur, puso en funciones a esta nueva división, ubicado en el paraje deseado de esa localidad. Los vecinos muy contentos, acompañaron también la entrega de equipamientos, indumentaria policial, la entrega de motocicletas, de vehículos y además de los equinos. Realmente fue el día viernes un acontecimiento muy importante en esa localidad.